El Poder Judicial del Estado de México resguarda un importante número de expedientes que permiten conocer el pasado del sistema de justicia penal en la entidad. Dar una mirada a documentos que datan de 1586 a la fecha y que representan la riqueza informativa documental depositada en el Archivo General. En 1955, en la Ley Orgánica del Poder Judicial y a propuesta del presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Melchor Dávila González, se aprobó la instalación del archivo de esta institución. En septiembre de 2014 fue inaugurado su edificio que cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la conservación de la documentación que existe en papel y medios electrónicos. Está integrado por un archivo de concentración en el que se resguardan los expedientes del tribunal y un archivo histórico que incluye documentos que van de los años 1583 a 1960 aproximadamente, así como un fondo tesoro. Este fondo está destinado a la custodia y resguardo de la información más valiosa, considerada como tal por su relevancia histórica y antigüedad. Entre otros, incluye el documento de la primera causa del archivo judicial que data del 2 de abril de 1566, testamentos en lengua mexicana de 1704, así como una guardia y custodia de tesoros del 6 de marzo de 1762, sobre el traslado de reales tesoros de Guanajuato a las Cajas Reales. El archivo general ha llevado a cabo importantes acciones de capacitación en materia archivística, de conservación y gestión documental. Entre ellas destaca la participación en el Encuentro Internacional de Bibliología y el Cuarto Coloquio Internacional sobre Líneas de Acción en Conservación en Archivos, ambas realizadas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En materia de difusión, se organizaron las exposiciones, la fabricación de moneda falsa durante el siglo XIX en el Estado de México y las mujeres en el siglo XIX, en coordinación con la Fototeca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se estableció en la sección en la página web del Poder Judicial, que contiene información general, trámites y servicios del archivo. En mayo de este año, se renovó el convenio de colaboración con el Archivo General de la Nación, a fin de contribuir con el intercambio cultural a través de exposiciones y conferencias, así como intensificar la capacitación en materia archivística. En el marco de la conmemoración del documentalista mexiquense que cada año realiza el Ejecutivo Estatal, se reconoció a Francisco Ernesto Valdés García, archivista del Poder Judicial. Además, se recibió la visita de Restauradoras de Adavi, Asociación Civil de Apoyo a Archivos y Bibliotecas de México, cuyo propósito fue elaborar un diagnóstico del Departamento de Archivo Histórico y proporcionar capacitación en conservación y restauración documental. En un hecho sin precedentes, se llevó a cabo la destrucción de duplicados de causas penales bajo lineamientos archivísticos de los años 2000 a 2009, con un total de 1930 metros lineales. A través de estas acciones, hoy el Archivo General del Poder Judicial es un organismo fortalecido, especializado y en pleno crecimiento, consciente de su responsabilidad de resguardar y conservar el patrimonio documental de esta institución impartidora de justicia. Poder Judicial del Estado de México. Ideales de justicia que abrazamos como causa.